En mis penas corre la sangre que una vez fue derramada por unas manos cobardes, por unas manos armadas Cualquier madero adentro, cegando por el lucro y la avaricia La religión de por medio, y un mayor avance en tecnología Pero lo que ellos no esperaban, no, 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 no Era que nuestra raza etarina Se armara de valentía, costara su revueltía Y defendiera su casa Si es que aquí nunca fuimos manso Aquí nunca se fue docil Y en la actualidad se vuelve un rato No es historia impidada No somos un mero fosí La muerte es la alegría del enemigo Y por eso gozaron del exterminio Sin darse cuenta de una cosa Que aquí no hubo derrotas Todavía aquí estamos vivos Somos los hijos de sacrificio Hablamos Somos los hijos de renuncio Somos los hijos de renuncio Damos la vida por Puerto Rico Como los ocho venganse Yo soy el hijo de Boricín Y esta noche la creeré De mi papá y de mi abuelo Mi mamá y de mi abuelo Y por ellos libre seré ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boricín Leyeron, pero soy indio Y esta noche la creeré 1857 De mi papá y de mi abuelo Mi papá y de mi abuelo Y por ellos libre seré Yo soy producto de una mezcla De razas que son más de tres Y hoy le canto a los maestro Canto a novencentro A Carmen y a tu je Y a todos también Yo soy el hijo de Boricín Y yo seré Y esta lucha la heredé Y la infelé y usted también Mi papá y de mi abuelo Mi papá y de mi abuelo Y por ellos libre seré Ramón no cuesta de un cacique Y debemos ser como él Siguiendo a firmes y valientes De frente y con pacientes Y vuelvo a morir de pie ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boricín Y esta lucha la heredé De mi papá y de mi abuelo Mi papá y de mi abuelo Y por ellos libre seré La juvento que no se olvida Que piensa en la patanza del ayer No hay sentimiento de venganza Y que está vivo la esperanza Y nos vamos a defender ¿Tú me entiendes bien? Yo soy el hijo de Boricín Y esta lucha la heredé De mi papá y de mi abuelo Mi papá y de mi abuelo Y por ellos libre seré Esto no fue un cuento de gana De la princesa y el corcel Esto no fue un truco de magia Él es el padre de la patria Y se debe reconocer No tiene que leer Yo soy el hijo de Boricín ¿Tú me entiendes? Y esta lucha la heredé Pelé y usted también Mi papá y de mi abuelo Mi papá y de mi abuelo Y por ellos libre seré Nosotros somos el futuro Aunque todo suene cliché Somos de la voz hecha el fruto Los invito, los recluto Soy el docente también Y el hijo de Boricín El hijo de Boricín Y esta lucha la heredé De mi papá y de mi abuelo Mi abuelo y de mi abuelo Y por ellos libre seré Como me abuelo y de mi abuelo Yo me abuelo, los recluto